Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la pantalla de TV y estamos en vivo hasta las dos y media de la tarde en una nueva semana que empieza después de que haya quedado inaugurado el viernes a las 21 horas el nuevo periodo ordinario de sesiones con un discurso del presidente Javier Milei que vamos a estar analizando en un ratito aquí en este programa junto a mis compañeros, un discurso que duró un poquito más de lo que se dijo que iba a durar, un poquito más de una hora incluso se anticipaba o estaba previsto que el discurso durara un poco menos y el contenido, si se quiere, bueno, dejó revelada esa famosa sorpresa que traía el presidente Javier Milei que tiene que ver con proponer un pacto con los gobernadores, el pacto del 25 de mayo que va a fundarse en la provincia de Córdoba y que por ahora también está generando bastantes repercusiones, incluso hoy estuvo dando distintas notas el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, porque bueno, ahí se personificó la tensión de la relación entre el presidente y los gobernadores y él mismo repitió casi en todos los reportajes que estuvo dando como consecuencia de esta noticia, pero además como consecuencia incluso del inicio de clases finalmente, que él había decidido, no a título personal, pero sí a título provincial si se quiere y por el cargo ejecutivo que lo ocupa, dar vuelta a la página independientemente de las descalificaciones o agravios personales que había recibido y que confesó que le habían provocado mucho daño, que no había estado nunca preparado para recibir agravios a título personal, pero que bueno, decidía dar vuelta a la página y que sin embargo también convocaba a, junto con el resto de los gobernadores patagónicos, al presidente Javier Milei o al ministro del interior a una reunión el 7 de marzo sobre la cual todavía no recibió confirmación de presencialidad de participación por parte del Poder Ejecutivo. Así que bueno, vamos a estar desgranando todo lo que dejó el discurso, lo que se vio y lo que no se vio, porque obviamente siempre hay tramos de lo que ocurre que no alcanza a ser transmitido o no se pone el foco en eso, sin embargo hay muchas cuestiones para ir contándoles. Le doy la bienvenida a mis compañeros, está Ceba Dí, está Pablito Varela para hacerme compañía este lunes y para hacerles compañía a ustedes y contarles toda la información. ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estuvieron en el recinto el primero de marzo? No me tocó estar en el recinto, me tocó redacción, pero obviamente lo seguí coma por coma, palabra por palabra, letra por letra. Claro, sí, sí, estuvimos todos ahí atentos. De hecho, un rating histórico también marcó el discurso del presidente. Tal cual, sí, eso sí estuvo en el palco, la verdad que fue un discurso que dejó muchas frases explosivas. El marco también fue bastante impactante, mucha algarabía militante, bueno, sobre todo a partir de la presencia de invitados, la mayoría de ellas militantes de la libertad de avanza, que colmaron los parcos del recinto y quisieron sentir su presión. Se hicieron escuchar. Y festejaron cada uno de los tramos más importantes del discurso de Javier Miray. Se hicieron escuchar y también por momentos la transmisión oficial de la televisión pública ponía el foco también en cómo ellos saludaban los distintos tramos del discurso. Recorrí un poco las calles también al irme del Congreso después de lo que fue la transmisión oficial que hicimos nosotros aquí en DTV, la previa. Y fue interesante porque salí caminando del Congreso, un Congreso además que tomaba otro color justamente por haberse dado esta particularidad de que el discurso era de noche. Entonces, la manera en la que estaba iluminado, el clima que se vivía. Vi muchísima organización en los vallados. O sea, muy, muy organizado todo el tema de los perímetros de seguridad que se montaron. Había, bueno, mucha policía, pero también mucha, me pareció a mí, muy coordinado el operativo. Estaba absolutamente bien diagramado quién pasaba, quién no pasaba, por dónde se salía. Salir no fue tan fácil como entrar. Entrar fue mucho más sencillo. Salir me costó un poco más. Sí, hubo muchísimo control del operativo de seguridad, pero también de la comunicación oficial. Nosotros que estábamos en los palcos, por ejemplo, había mucho control acerca de qué tipo de imágenes se podían sacar. Ahí la Casa Rosada intervino directamente en esa organización, coordinando, por supuesto, con el Senado y la Cámara de Diputados, que es donde se desarrolló este evento y que fueron anfitriones. Pero la Casa Rosada tuvo realmente un papel decisivo en esa organización, que fue exhaustivo y que, bueno, fueron muy al detalle acerca de qué podía salir, qué no podía salir y demás. Sí, más que el salir o no salir, estamos refiriendo a dónde se ponía el acento en la transmisión, porque siempre hay un recorte, es una cosa lógica. Eso pasa siempre. Primer clase de comunicación. Claro, eso es de la narrativa propia de la televisión. Está aquello que mostrás y aquello que no mostrás, y para eso el valor de que hubiera mucha presencia periodística, que la verdad que consignó muchísimo. Más allá de que uno puede estar también, como decimos a veces, cubriendo desde nuestras casas o a través de la transmisión oficial, lo interesante de poder estar ahí es poder traer justamente todo el color que de pronto puede perderse o puede recortarse también, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional fue un éxito. El gobierno mostró lo que quería mostrar en un horario de prime time. También muchísima más gente pudo conectarse a esta transmisión, de hecho fue transmitido por cadena nacional y diferente hubiera sido si se hubiera seguido el protocolo, los usos y costumbres de este tipo de rituales de la democracia que desarrollan cada año cerca del mediodía, ¿no? 11, 12 del mediodía. De hecho, también era interesante, digamos, casi siempre la transmisión estuvo puesta en Javier Milley, o sea, la dirección de la puesta en escena del discurso estuvo puesto en el presidente Milley, que colocó el atril por delante de las presidencias de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero conformando un triángulo, ¿no? Desde lo que era la composición de esa puesta en escena, de esa cabecera, a donde el presidente está ubicado delante y por detrás, ahí estamos viendo... A la derecha le queda a Villarruel y a la izquierda, Martín Menem. Los dos representantes legislativos, en los balcones se veía, como decían ustedes, la militancia y después las cámaras recorrieron, sobre todo, los propios, ¿no? Los diputados propios, el bloque oficialista, las reacciones y en algunos casos sí se fue a mostrar a los gobernadores, ahí se lo pudo ver en una secuencia a Jorge Macri, en una secuencia se lo vio a Ignacio Torres, también se lo vio a Axel Kicillof, nadie se retiró. Pocos planos para la corte también. Muy pocos, muy pocos. De hecho, los buscaba el mismo y no los veía con facilidad. Para la Corte Suprema de Justicia, digo. Sí, 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 sí. Y el gabinete también que estaba, digamos, abrupado. Nicolás Posse en el ángulo. Sí. Se nota que yo lo vi desde la redacción, ¿no? Claro, en el primer ángulo estaba Nicolás Posse y atrás Petobelo. En la segunda línea estaba Sandra Petobelo, que en varios momentos... Patricia Burrich estaba comunicada en otro lugar con Luis Petri. Yo no pude ver demasiado porque estaba en el palco mirando qué es lo que estaba pasando en el recinto y no teníamos en las pantallas la transmisión que todos podían seguir a través de los medios institucionales, ¿no? De transmisión, Diputados TV, también el YouTube de Diputados y la cadena nacional. Sí, un diputado totalmente de espaldas durante todo el discurso. Sí, fue el diputado... Paco Manrique. Exactamente, Desmata es un diputado de extracción sindical, muy alineado a Máximo Kirchner y al kirchnerismo duro, si se quiere. En la previa había habido una reunión donde se expusieron las distintas posturas acerca de cómo se iba a recibir al presidente Javier Milei en esta asamblea legislativa para la inauguración del 142 periodo de sesiones ordinarias y la mayoría fue procribe a no generar una escena de alto voltaje como hubiera sido que todos se voltearan y le dieran la espalda a Javier Milei, pero el diputado insistió y fue el único que dio la nota, si se quiere, y desentonó con la decisión general del Pleno que fue escuchar y mantenerse estoicos en sus bancas hasta finalizar el mensaje presidencial. Sí, vamos a comenzar precisamente a recorrer lo que dejó este discurso el presidente Javier Milei que duró aproximadamente 70 minutos y que empezó con algo que también ya veníamos anticipando, no sabíamos en qué orden, pero veníamos anticipando que era parte de lo que incluía el discurso, que era en qué estado recibió precisamente el país para poder gobernarlo. A ver, lo escuchamos. Diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí como marca la Constitución Nacional para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación, en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grandes en nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos, desde el día 1 en que tomamos el mando del país. Cinco puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasifiscal generado por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta un quinto de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una misión desenfrenada en los últimos años del gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros tres años de gobierno. A su vez, durante la primera semana de diciembre la inflación minorista corría un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia. Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. Nada de todo esto es nuevo. Sin embargo, el desastre no termina ahí. En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van metalizando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida y la sociedad. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente. Al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital, atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia de ellos los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es al que hay, sea de 300 dólares cuando en la década de los 90 había llegado a los 1.800 dólares que empresado en moneda de hoy serían 3.000 dólares. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la silla y la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentra contra aquellos que la producen. Unasos. Ahí está el cuadro de situación que elaboraba el presidente de mi ley que llevó una parte importante del discurso, hablando sobre la pobreza, sobre los planes sociales, sobre la indigencia, sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, sobre el desempleo, la inflación, el déficit fiscal, la situación de la educación. También, en otro momento. Exacto, exacto. También habló de la cantidad de víctimas que hubo durante la pandemia, a través de lo que él considera que fue un mal manejo sanitario de la cuarentena y que se pudieron haber evitado muertes. Se hizo un paralelismo con la cantidad de muertes que hubo durante la época de la dictadura. Bueno, un fragmento que para muchos fue polémico. Dijo que los chicos de tercer grado no logran comprender problemas de matemática básico en el día, por ejemplo, hoy, donde también se cuestiona si la manera de reclamar salarios por parte de los gremios docentes o de reclamar la apertura de paritarias o de la recomposición del salario a través de la reposición del FONID es sacando los pies del aula una vez más, porque ya quedó clara la consecuencia de que los chicos no puedan ir al colegio en esta descripción que se hace de no comprender problemas básicos de matemática, pero también en el resultado también de todo este cuadro de situación general en el que nos encontramos, porque la pobreza también es el resultado de, bueno, no poder conservar los mínimos años requeridos de escolarización, porque muchos pies salen de la escuela, muchas mujeres también, ya cuando quieren hacer el colegio de grandes, salen de la escuela porque tienen que irse a laburar o porque tienen que quedarse cuidando de otros dentro de la casa. Sí, dos datos. Uno estaba la cuestión de la esencialidad en la educación, sobrevolando toda esta discusión. Y, por ejemplo, también hay un proyecto, el año pasado había un proyecto de financiamiento educativo que había presentado Sergio Massa, pero ahora está reeditado de alguna manera por Germán Martínez y plantea 190 días mínimos de clases. Digo, tomando un poco esto que señalas, digo, las consecuencias de no tener un calendario completo y el impacto que tiene, obviamente, en las futuras generaciones respecto a que después se van a incorporar al mercado de empleo, una serie de cosas, pero en definitiva, digo, esta idea del reclamo gremial, yo siempre estoy de acuerdo conceptualmente, pero bueno, la educación particularmente tiene otro impacto, tal vez. Sí, por eso se justifica también la declaración de la esencialidad de la educación y eso pone un límite también al derecho a huelga de las organizaciones sindicales. Pero en el pleno de educación también se refirió a la cuestión de la educación superior, donde el presidente Javier Milay advirtió sobre la proliferación de universidades y también de institutos de profesorados donde proliferan currículas que son abiertamente anticapitalistas y antiliberales en su visión, ¿no? En un país donde lo que se necesita, según Javier Milay, es más capitalismo y más libertad. Sí, fue interesante ese tramo. ¿Cómo? No, no, que hubo inmediatamente después de eso, hubo aplausos. Sí, es interesante eso que trae Seba, se me había pasado desaprocibido, porque yo, a ver, por un lado, les cuento, o sea, como cualquier ciudadano, obviamente, que escuchando el discurso a medida, como les decía, me iba volviendo a casa, después, obviamente, agarré una parte de la tele, otra parte del rebote de las redes, y al otro día sí me senté a poner este YouTube y a verlo otra vez, a anotar todo y poder observar distintas cosas que por ahí sobre el vivo y también uno en movimiento capaz que no percibe. Pero eso que dice Seba es interesante, ¿no? Cómo hay una matriz ideológica que también atraviesa lo que él cree que son muchísimos años de haber, donde la Argentina estuvo prácticamente perdiendo el norte, perdiendo el norte porque por ahí, desde esa ideología, a nivel educativo, por ahí, desde la perspectiva del presidente Millet, no se formó a los pibes en los temas que verdaderamente había que formarlos y quería que esos pibes estuviesen realmente colocados en un mercado productivo y en un montón de otras circunstancias. Después, ahí me parece que es un disparo directo hacia los sindicalistas, hacia aquellos que una y otra vez tratan de usar las aulas como botín de guerra de los reclamos históricos. Yo me marco en una batalla cultural y ideológica que viene dando, que viene librando y que también tuvo como capítulo esta prohibición de la utilización del lenguaje inclusivo en toda la Administración Pública Nacional, que fue un anuncio que llegó de la mano del portavoz presidencial Manuel Adorni, que generó mucho revuelo también. Sí, yo presté atención también. Bueno, Adorni fue una de las personas, para mi sorpresa, que también colaboró en la... En la significación. En la significación y también en la... en el discurso. Ah, bien. O sea, fue Pose, fue Caputo, también fue... Bueno, los dos Caputos y Nicolás Pose, Karina y Milei, por supuesto, pero Adorni también tuvo participación, tuvo injerencia y seguramente, más como decís vos, tal vez en esta puesta, en esta significación o en esta puesta en marcha. O sea, el tipo de palabras, la semántica, las palabras elegidas para describir el Estado de la Argentina eran todas propios o tomados del vocabulario más terrorífico que uno puede usar. Sí, rimbombante, pero a mí era el estilo de Javier Milei, de lo que conocemos de él. En un tono bastante monocorde, digo, no... Estaba leyendo, ¿no? No, pero habitualmente cuando lee el presidente Milei también suele tener ciertas estridencias o porque levanta el volumen en algún momento o por la mirada que pone por encima de los anteojos o por las inflexiones, que son todos recursos que leas o no leas, si los tenés más o menos entrenados o incorporados, sabés cómo profundizar y potenciar o robustecer tramos del discurso. Vieron que en una vez dijo, cuando se refirió concretamente a lo que pasó con el exgobernador Morales y a estas personas que resultaron detenidas, ahí dijo, ofende el silencio de los que se dicen republicanos o los que se reconocen republicanos. Y en esa, o solo cuando aplaudió, dijo, por si no se escuchó por los aplausos. Y ahí, sin leer, reforzó esa frase. Pero el 99% del tiempo no levantó la vista de lo que estaba leyendo. Hubo pocos momentos de inflexión donde él levantó la vista y enfatizó como el que vos estás ahora mencionando. De contacto con la audiencia, en definitiva, porque era parte de lo que nos contaron que se buscaba al poner este discurso en el horario en el que se lo puso. También un poco para analizar, digamos, yo creo, ¿no? Qué preocupada que está la sociedad y qué atenta que está la sociedad que un discurso de un presidente, que de nuevo lo podría haber revisado el otro día en YouTube o lo podría haber visto rápido por TikTok o por Instagram o por donde sea, lo quiso ver en vivo. Sí, creo que fueron 50 o 51 puntos de rating, ¿no? Más o menos esa era la cifra que estaba circulando. Y por otro lado, sí, me parece que la sociedad argentina es una sociedad ávida en general. Es verdad que son muchas veces discursos protocolares y que la Asamblea Legislativa puede quedar un poco de costado. Me parece que el fenómeno Miley sigue suscitando algo, es un presidente que llega sin gobernadores, sin intendentes. Lo volvió a decir. Con todo este... Claro. Él mismo recogió todo ese contexto en el cual se convierte en un presidente disruptivo desde todo punto de vista. Sí, y entonces me parece que había interés. Bueno, es el primer discurso, ¿no? Sí, aparte porque se había armado toda una épica alrededor. Vieron con ese tuit que él puso recortando un tramo de la Torá con el pasaje del pueblo judío saliendo de la esclavitud del pueblo de Egipto. Entonces uno también ahí decía, bueno, si ya arranca así, o sea, volvió con la metáfora de las fuerzas del cielo. Sí, del libro de los macabeos. Exactamente. De la mayoría silenciosa que lo eligió a él, pese a haber advertido a la sociedad que iba a buscar la solución de los problemas de la sociedad a través de un ajuste brutal y muy rápido, ¿no? Es el primer presidente que es elegido por la mayoría de la población diciéndole que van a tener que hacer sacrificios. Eso lo resaltó permanentemente. Y ahora tenemos que ir a la pausa en dos minutitos, pero en ese extracto que toma de la Torá, del pasaje este, digamos, que hace referencia al éxodo o a uno de los éxodos del pueblo judío, en realidad uno también cuando profundiza a qué se refiere con ese tramo y qué dice exactamente, ahí decías, bueno, ¿será que anuncia otra ley de bases? Bueno, me parece que eso hacía claro alusión a lo que vas a hablar vos, Seba, en un ratito, que es este pacto del 25 de mayo, porque ese tramo de ese libro, el segundo libro sagrado, lo que cuenta es un poco, está puesto el foco en Moisés. Moisés es el redentor, el líder del pueblo judío, el que le devuelve al pueblo la identidad a través de distintos preceptos que le encomienda a Dios. Pero es como que hay un acuerdo, ¿no? De, bueno, ¿por dónde va a pasar la identidad de nuestro pueblo? Va a pasar por la vestimenta, va a pasar por lo que podemos comer y no podemos comer, va a pasar por cómo rezamos, cuándo rezamos y en dónde rezamos, etc. Un contrato social, ¿no? Que es lo que él le está proponiendo a los actores de la política. Exactamente. Así que ahora a la luz de eso, que había sido un anticipo y que no sabíamos con qué tenía que ver exactamente, vamos a estar conociendo los detalles de este pacto. Para el que falta, la verdad que bastante, porque nos quedan todavía meses largos, sobre todo meses difíciles en la Argentina, porque marzo va a ser un mes complicado. Sí, es una tregua. Queda incluso más tiempo del que lleva gobernando, si no hago mal la cuenta. Y podría ser. Marzo, abril y casi todo mayo. Sí, es cierto, sí, porque finales de mayo. Buena conexión, sí. Cierto, cierto. Bueno, hagamos una pausa y cuando regresemos seguimos. Analizando el discurso que dejó el presidente Emilei, les vamos a contar todos los detalles de lo que no se vio, por supuesto, también, porque ahí estuvieron nuestros ojos. Y de qué se trata este pacto que va a tener lugar en la provincia de Córdoba el 25 de mayo. Ya venimos. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de tres a cinco secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de dos años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¡Felicidades! 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 La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. de la República Argentina, estamos en el segundo bloque de la segunda edición de DTV. Acá estamos en vivo con los chicos analizando todo el discurso que dejó el presidente Javier Milet que está inaugurando el tramo ordinario de sesiones y también dejando algunos anticipos sobre cómo se proponen tejer algunos puentes o trazar algunos vasos comunicantes con los gobernadores después de que quedase tensa la relación cuando hubo que retirar la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos. Hubo algunas repercusiones al respecto, ya están hablando los distintos referentes de los bloques. Algunos recibieron bien el discurso, creen que fue importante este anuncio de querer restablecer el diálogo con los gobernadores para pautar otras cosas que por ahí hasta ahora no habían sido consideradas salvo caso por caso. El tema, por ejemplo, de la coparticipación, rediscutir la coparticipación. Pero tiene todos los discursos, todos los discursos, todos los detalles, Seba. No sé si va a ser un discurso, pero nos lo va a contar en placa. Le falta el atril nomás. Contanos. Me falta el atril que tuvo Javier Milet en una estética cuasi norteamericana, como de las convenciones conservadoras y republicanas de los Estados Unidos. Bueno, para la próxima ya está, me traen un atril y lo hacemos a la norteamericana. Perfecto, pero fantástico. Bueno, el discurso de Javier Milet tuvo de todo, dejó mucha tela para cortar, recorrió un montón de aristas desde lo que es exponer el Estado de la Nación, la herencia recibida, el camino recorrido en todo este tiempo, con todas las medidas que se tomaron en los primeros 82 días de gestión. También el anuncio de los proyectos de ley que le interesa que tome el Congreso para ser aprobados prontamente. Pero la gran vedette del discurso llegó solo al final con esta invitación a los 24 gobernadores del país y también a los principales líderes parlamentarios a firmar un nuevo contrato social en la DOCTA, en la provincia de Córdoba, en torno a 10 grandes principios o 10 premisas básicas que para Javier Milet son innegociables y que vamos a ver más adelante. Pero de esta manera Javier Milet logró retomar la iniciativa política, si se quiere pasar de página respecto de las tensiones que quedaron latentes a partir de haber pisado una serie de subsidios y fideicomisos que pusieron en pie de guerra a muchísimos gobernadores que incluso apelaron a la justicia por este tema y de alguna manera generó una tregua hasta el 25 de mayo, que es cuando se estarían juntando, si es que los gobernadores acceden a ser parte de esta propuesta. Para algunos, más que una tregua, pasa a ser una suerte, los más mal pensados piensan que esto es comprar tiempo, para que la oposición dialoguista no contribuya, por ejemplo, a rechazar el DNU en ambas cámaras o, bueno, para que no avancen con... O dar de tiempo, por ejemplo, a los diputados de la oposición, pero de la oposición más dialoguista, a que puedan sacar adelante una nueva versión de la ley de bases y puntos de partida. Algunos incluso dicen que esta convocatoria está superitada o condicionada a que la oposición contribuya a resucitar esta ley de bases sin partida, por supuesto, con algunas correcciones y algunos puntos a negociar. Pero bueno, vamos a la siguiente placa con algunos fragmentos del discurso de Javier Mirey, donde él confesó que siente desconfianza hacia todos los gobernadores y hacia las fuerzas de la oposición, porque no manifestaron esa buena voluntad, si se quiere, de acompañar a Libro Cerrado lo que había sido la presentación de este proyecto, que recordemos que fue tratado en una sesión, pero el gobierno ordenó retirarlo cuando se empezaron a poner en cuestionamiento muchos de los incisos que para Javier Mirey representaban el corazón de su propuesta económica. Y a pesar de sentir desconfianza, es como que les da una nueva oportunidad a los gobernadores y a las fuerzas políticas de la oposición moderada para que reviertan sus puntos de vista y colaboren justamente con este objetivo. Dice que no tiene demasiadas esperanzas en que así lo hago, pero los invita a demostrarle a él mismo que está equivocado respecto de estos prejuicios y desconfianzas que tiene depositado en lo que él denomina la casta política. Y, bueno, justamente pidió que le demuestren que está equivocado en su desconfianza y que es posible anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Los invita de alguna manera a dejar de lado los privilegios de la política y anteponer los intereses de la nación para poder liberar las fuerzas productivas del país en pos de un nuevo orden económico que va a ser, obviamente, liberal, ¿no? De acuerdo a su cosmovisión ideológica. Vamos a la siguiente placa con otro textual del presidente Javier Mirey. Dijo, de esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado. El pasado, estamos hablando del pasado muy reciente, ¿no? Hace 10 días se estaba peleando en prime time con Nacho Torres de la provincia de Chubut por haber pisado 13.500 millones de pesos que le correspondían a esta provincia de acuerdo a la visión de Nacho Torres. También hubo un problema con Axel Kicillof por el tema del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que se lo quitó y también lo que es la quita del Fondo de Incentivo Nacional Docente sumado también a la suspensión del Fondo de Compensación de Transporte. O sea que fueron toda una serie de decisiones políticas polémicas que pusieron muy en tensión y generaron un marco muy caliente en la relación entre la nación y los gobernadores. Pero acá lo que propone Javier Mirey es pasar de página, poner paños fríos y volver a cero, ¿no? Volver a dar una oportunidad a este diálogo con los gobernadores tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad, ¿no? En una especie de reivindicación del espíritu alberdiano. Y bueno, ahora sí, pasamos directamente a repasar uno por uno cuáles son estos 10 principios que el presidente Mirey... Bueno, es una invitación, por supuesto, a generar un acuerdo, pero no va a negociar ninguno de estos aspectos. Con lo cual, desde algunos sectores de la oposición dicen, bueno, esto es una extorsión porque, a ver, nos están invitando a un acuerdo pero ya están fijados los pliegos y condiciones, digamos. No podemos tocarle una coma. No sé qué pensás, Eva, pero son como directrices o son, digamos, paraguas conceptuales. Digo, no sé si son tan taxativos las cuestiones, salvo algunas que tienen que ver con lo que es el gasto, 25% respecto del producto. O debajo de decir que es como un... Equilibrio fiscal innegociable. Bueno, ¿cómo llegas a ese equilibrio fiscal? Sí, yo entiendo lo que vos decís, son como enunciados. Claro. Son enunciados sobre los que, obviamente, no conocemos de qué manera son asequibles. Equilibrio fiscal, yo te puedo decir, bueno, es reduciendo el gasto o subiendo impuestos. A ver, ¿quién estaría en contra a no gastar más allá de lo que te entra? Siempre es preferible tener equilibrio fiscal, pero después hay situaciones como una pandemia o ni siquiera cuando hay una sequía donde eso requiere de erogaciones que están por encima de lo presupuestado, de lo que estaba previsto inicialmente. Y, bueno, uno tiene que salir del paso con decisiones políticas. Sí, por supuesto. Pero, bueno, como premisa conceptual está claro cuál es la idea de la libertad de avanza y tiene sentido que la convocatoria sea sobre la base de estos puntos. Claro que hay fuerzas políticas que están en las antinomias ideológicas. Entonces, va a ser muy difícil que se puedan poner de acuerdo en estos 10 puntos. Pero, bueno, esto no significa que no lo podamos ir repasando. El presidente tiene alguna expectativa en que haya una adhesión mayoritaria de los gobernadores y de los líderes parlamentarios para ponerse de acuerdo. Él dice, por ejemplo, que él apuesta al diálogo, que no quiere la confrontación, pero que si le van a dar conflicto, va a haber conflicto. Él no se va a chicar, no va a negociar sus convicciones y, en todo caso, terminará condenándose a sí mismo al ostracismo, pero no va a negociar sus convicciones. Así que esta es una última oportunidad que le da a la casta política para poder acoplarse de lo que él considera que es el plan de gobierno que va a liberar a la Argentina de las imposiciones y de la decadencia, de la decadencia tanto cultural como material. Vuelvo atrás en el tiempo y habló que tenía que ver con el discurso. No, no, me hiciste acordar con lo que estabas diciendo, que en un momento él dice, yo no soy un presidente para ser un líder, digamos, con apoyo. Sí, sí, él dice, a mí no me ocasiona la popularidad. De hecho, son cantos de sirena, de hecho es un mal consejo ser popular. Hay que tomar las decisiones responsables para poder generar mejores bases para la prosperidad y el crecimiento. No, incluso... Tomar medidas demagógicas que generen un bienestar pasajero. Incluso a mí, en lo personal, me llamó la atención cuando él toma, digamos, para referirse a sí mismo y a cómo llega a ser presidente, descripciones que son recursos que han usado los periodistas sobre, bueno, por ejemplo, una fuerza política joven sin presencia importante en el Congreso. O sea, él refuerza todas estas ideas. Sin gobernadores, sin intendentes. Sin gobernadores, sin intendentes. Pero con el apoyo de las fuerzas del sirena. Claro, sí, pero lo que quiero decir es que en la manera en la que está construida esa descripción que él mismo hace, ¿no? Lo que se llama su propio storytelling, ¿no? Cómo vos mismo elegís, cómo referirte a vos mismo. Sí, lo que siempre hablamos nosotros del relato, ¿no? Del cual se sirven, se valen todos los gobiernos. Pero el relato que vos haces de vos mismo tiene una fuerza mucho mayor si vos estás presentándote en la apertura de las sesiones ordinarias. Digamos, una cosa es que vos estés en una reunión privada y vos decís, contame, Seba, ¿y vos quién sonó? Bueno, yo soy Seba Adida, tengo tantos años. Y elegís dos o tres cositas para hacer tu bio, ¿viste? Como ponés en tus redes sociales. ¿Está bien? Eso va a marcar una determinada mirada que los demás vamos a tener sobre vos. A mí me llamó la atención, porque yo digo, esto obviamente no está tomado al azar, cómo él recoge también todas las cosas que se dicen sobre este presidente y las pone todas juntitas para hacer de eso la descripción de qué características tiene su gobierno. Es decir, no dice, no, porque yo soy el primer presidente en liberar libertario, qué tal y tal cosa. Sino que dice, de una fuerza política joven, sin experiencias, sin mayorías en el Congreso, sin gobernadores, sin esto, sin otro, y como bien decís vos, pero con las fuerzas del cielo. Él nunca se había referido a sí mismo de esa manera. Nunca había hecho, me parece, un refuerzo de todas esas ideas que nosotros muchas veces usamos y que uno, yo por lo menos hubiera pensado que a él hasta le hubiera molestado que uno lo describiera como, bueno, che, un presidente que no tiene gobernadores, que no tiene mayorías. Un presidente débil, en definitiva, políticamente hablando. Pero tiene la fortaleza de sus propias convicciones. Y de sus convicciones, ni más ni menos, de sus convicciones, con lo cual... Sí, claramente no es un presidente que especula, que va a fondo, toma decisiones. Después hay que ver si los resortes del institucional se lo permiten. Muchas de las decisiones que toma, si son revertidas por la justicia, pero por lo menos el tipo va al frente. Y yo creo también que en la lógica de lo que se valoriza en redes sociales, que básicamente está puesto en la espontaneidad y en la cercanía que aquel que es una persona conocida me puede hablar casi con la ilusión, me puede hablar a mi audiencia, a mi público o a mi argentino, casi con la sensación de que no hubiera una mediación. El tipo que tiene una red social con muchos seguidores, que es un poco también un canal que este gobierno usa. Por ejemplo, te abre la cocina de la casa y te muestra cómo se hace el panqueque para desayunar. Y eso tiene un montón de visibilidades. O la modelo que te muestra si tienes celulitis. Entonces eso también te genera como mucha espontaneidad y mucha cercanía. Él también hace de todos estos baluartes que son propios de los soportes digitales una forma de comunicar totalmente innovadora. Porque incluso, como decía Pablito, lee. Está bien, lee, pero vos estás viendo un bileo auténtico. Vos tenés la sensación que él está leyendo aquello que él escribió. Mauricio Macri leía, pero daba la sensación que él no lo había escrito. Sí. Y acá... No, acá lo escribió. Acá lo escribió. De la lluvia, ¿eh? De la lluvia, sí, obvio. Pero lo escribe él. Te está dando mi ley, te está dando mi ley. Además son los términos que venimos conociendo de él mismo. Exacto, exacto. Entonces, toda esa cosa de la retórica, digo, el atril, el no atril, de noche. La realidad es que... No parece demasiado coachado. Es bastante silvestre el discurso. Exactamente. Digamos, en cómo se percibe y en lo que se recibe. Te está hablando una persona... Ahí podríamos armar un paralelismo con lo que era Cristina Fernández de Kirchner desde, digamos, el otro encuadre político-ideológico. Exacto. Pero también ella muy auténtica y dando a conocer un mensaje que expresa cabalmente lo que ella piensa. El mismo Alberto Fernández también leía, también leía que incluso lo jorobaban con por dónde se ponía los anteojos que parecía Papá Noel y qué sé yo. Y claramente leía mal porque te dabas cuenta que no era un discurso que él había conformado. Cuando vos te apropiás de aquello que estás leyendo, por más que estás leyendo, yo te escribo una carta y te la leo, pero la escribí yo y no importa, es genuina de todas maneras. Vos sabés dónde meterle énfasis. Sí, tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri tenían detrás de sus discursos los famosos ghostwriters, ¿no? Exacto. Esos escritores en las sombras que los cocheaban y eso le quitaba, si se quiere, un poco de autenticidad a aquellos que estaban enunciando. Pero bueno, volvamos entonces, enunciemos, no, vayamos a la placa anterior, no había empezado, ahí está. Bueno, ¿cuáles son los 10 principios básicos de esta convocatoria, de esta invitación que hace Javier Miray a los gobernadores y a los líderes parlamentarios de la oposición? Por un lado, la invirolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Esto es un clásico de toda ideología liberal. El equilibrio fiscal innegociable, que es un leitmotiv también de este gobierno desde el día cero. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del producto bruto interno. De hecho, ya vamos con una reducción del 5% y para llegar al 25% estamos hablando de un sendero muy ambicioso y que generaría también un ajuste, bueno, inquietante, ¿no? Para amplios sectores de la sociedad. Vamos a la siguiente placa. También propone adherir a una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva. Simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Este pasaje fue muy festejado también por la bancada del PRO. La veíamos muy eufórica, Silvia Lospenato, aplaudiendo esta mención sobre una reforma tributaria integral que había sido uno de los objetivos del gobierno de Mauricio Macri que se quedó a mitad de camino, ¿no? En este sentido. También la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Acá hubo algunos paneos a las caras de los gobernadores que estaban sentados ahí atrás y habían muecas de satisfacción porque claramente lo que están pidiendo es un nuevo pacto fiscal. Claro que esto es un arma de doble filo porque hay provincias que aportan más de lo que reciben y otras provincias que al revés, la ecuación es que recaudan menos de lo que reciben de coparticipación. Así que bueno, hay provincias que pueden ser ganadoras y perdedoras en el marco de una rediscusión. Y va a ser una discusión dura, dura, dura porque obviamente... Nadie va a estampar la firma para perder. Claro. Pero este es el punto clave, porque los gobernadores van a tener mejor o peor predisposición a acompañar, por ejemplo, la ley de bases y puntos de partida en función de lo que le prometan respecto a este pacto fiscal y que no sigan perdiendo recursos como vienen perdiendo hasta el momento, ¿no? Incluso también yendo un poco para atrás, por ejemplo, me acuerdo lo que muchas veces vinieron a decir aquí este Congreso a los Gobernadores del Norte, la Liga de los Gobernadores del Norte, diciendo nosotros, desde lo que es la historia de cómo se conformó la República Argentina, nosotros colaboramos, libramos batallas, pusimos soldados, pusimos fronteras para liberar a la Argentina, para independizar a la Argentina. Y ahora después resulta que lo único que hicieron, como estábamos lejos de Buenos Aires, es darnos la espalda. Nosotros fuimos los olvidados de todos los gobiernos habidos y por haber, los más federales, de todos fuimos los olvidados, decían los gobernadores del Norte. Ahora los patagónicos, que también quieren sembrar su propia agenda, convocando una reunión donde ellos están seguros que tienen una manera de poder potenciar las actividades del sur para hacer del argentino un lugar más competitivo. Todo esto se transcribe al final del día, como se dice, en dinero, en impuestos, en cómo se reparte el dinero. También me intriga mucho saber qué postura va a tomar en este pacto de mayo el jefe de gobierno porteño Jorge Macri. Sí, Jorge Macri, que tiene interpuesto una acción judicial por ese punto de coparticipación que le había quitado Alberto Fernández en el año 2020 y que la Corte Suprema lo tiene durmiendo. Y que estaba con cuchillo y tenedor, metafóricamente lo digo. Sí, sacando los colmillos. Viendo a ver cómo se resolvía este tema con Kicillof. Claro. Bueno, siempre hemos sabido a lo largo de todos los años que el tema coparticipación es un tema recontra, álgido y difícil. Ojalá sea este, me parece, el comienzo de una... Sí, pero puede ser la llave para recuperar esa relación que ya parecía perdida, dilapidada, entre Javier Milay y los gobernadores. Yo creo que fue bien... Sí, es un canal de diálogo. Yo creo que fue bien recibido este punto, muy bien recepcionado. Fue muy recibido, creo que después vamos a tener placas de Pablo Valera sobre cuáles fueron las reacciones, que fueron muy dispares. La gran mayoría me parece que lo sintió como un alivio, lo sintió como, bueno, por fin nos están tirando un centro, digamos, para retomar el diálogo. Pero bueno, también tenemos algunos gobernadores díscolos que no tienen ningún tipo de confianza en poner la firma en un paquete de 10 principios que se discute en el libro cerrado, como un paquete al cual no se le puede meter ni siquiera una coma. Así que bueno, pero sigamos completando esta lista de 10 principios y hay que hablar también de un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país con la mirada puesta muy concretamente en lo que es los recursos hidrocarburíferos de Vaca Muerta y el litio en las provincias del norte, sobre todo en Salda, Catamarca y Jujuy. Y yo le agrego una cosa más de la que no se habla tanto, pero que son las reservas de agua dulce. También. Muy importantes también, como reservas hidroeléctricas y demás, de las que no se habla tanto, pero bueno. Bueno, hasta hace dos años estábamos hablando de la ley de humedales, y era uno de los temas de conversación de la agenda pública. Y ahí me refiero a glaciares, a las cataratas, a Yacyretá, a bueno, un montón de cuestiones asociadas. Bueno, lo que pasa es que justamente lo que frenó el tratamiento de la ley de humedales es el punto de contacto entre el litio y los humedales. Exacto, la contaminación del agua. Bueno, humedales, no sé, Mesopotamia. Es lo primero que me viene a mí en la cabeza. Bueno, también están las almueras de estas zonas de los desiertos, de la pugna, en Catamarca, Salta y Jujuy. Sí, y acuérdense también lo primero que dice Blinken cuando visita la Argentina. Minerales críticos. Entre otras cosas, estamos muy interesados. Traducidos. Sí, estamos muy interesados en poder, bueno, en lo que ustedes tienen. Sí, no, claramente el gobierno de Javier Milay quiere generar un nuevo marco jurídico que genere garantías de seguridad jurídica para alentar una llegada masiva de inversiones que genere también trabajo en la ciudad con, obviamente, el peligro de que muchas de esas ganancias sean jugadas al exterior y esa es un poco la mirada de los sectores más críticos como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Sí, y también algo que se rabió mucho frente a la amenaza de Ignacio Torres de que no salga ningún barril de petróleo, que también dice, bueno, listo, lo que está bajo tierra es de la provincia, pero todo lo que después hace al abastecimiento de la República Argentina en materia energética no puede ser de una provincia, pues después tenés ahí caños, tenés empresas, tenés capitales mixtos, tenés infraestructura que hace a la distribución de la energía a lo largo de todo el país, entonces tampoco es que todo le pertenece a Chubut o a Río Negro, ¿no? Digo, más allá de que las riquezas sean inherentes, es un patrimonio inherente a cada una de las provincias, el marco jurídico es una facultad del Poder Ejecutivo, más allá de la potestad que tengan las administraciones provinciales, también desde el Poder Ejecutivo se pueden generar los resortes institucionales para generar mejores condiciones para la inversión, ¿no? Y esa es un poco la apuesta de Javier Mirey, él habla siempre de liberar las fuerzas productivas y un poco esa es su cruzada y su batalla cultural, ¿no? Además de económica. Bueno, y seguimos entonces repasando los 10 principios, ya vamos llegando hacia el final, perdón, en la placa anterior me quedaba uno, a ver si podemos, una reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal, esto ya estaba incluido en el DNU 70 del año 23, pero fue frenado por una acción cautelar que interpusieron sindicatos y que la justicia dio lugar, así que por el momento no tiene efecto, pero es importante también en la mirada de Javier Mirey una modernización laboral, una flexibilización laboral que baje los costos laborales y que de alguna manera haga menos rígido la contratación de personal. Incluso sorprendió una parte sobre el final de la carta de Cristina Fernández de Kirchner de hace alrededor de dos semanas, donde ella abrió la puerta también a generar un acuerdo sobre la base de actualizar algunas leyes laborales en el sentido de lo que está proponiendo los sectores más liberales, ¿no? del sistema político, así que bueno, esa es una sorpresa y se verá más adelante qué marco de acuerdo se puede generar. Seguimos entonces ya hacia las últimas placas con estos 10 principios del Pacto de Mayo y una de ellas es una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación, ¿no? Volviendo al viejo modelo de las FJP, o existiendo en todo caso ambos modelos. Por un lado, el sistema previsional que tenemos en estos días, el sistema solidario, gracias Pablo, que es el que administra ANSES, pero también aquellos que quieran hacer aportes a otro tipo de cajas privadas lo van a poder hacer, ¿no? El de capitalización. Un sistema de capitalización privada. Pero la SEDF4P se decía así. Sistema de capitalización privada. Bien. También está proponiendo Javier Mirey una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Yo no sé si esto tendrá que ver con algo que estaba incluido originalmente en la ley de bases y puntos de partida sobre la circunscripción uninominal de las jurisdicciones. Esto reformula completamente el sistema de representación electoral. Y la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global, ¿no? A través del impulso de distintos tipos de acuerdos de libre comercio. No sé si tenemos más placas o si ya llegamos al final. Ahora me lo van a cantar. Llegamos al final. Llegamos al final. Llegamos al final. Bueno, estos son los 10 puntos sobre los cuales Javier Mirey quieren generar una nueva concertación convocando a los gobernadores y a las fuerzas políticas a quienes les tiene desconfianza. Y lo dijo una y otra vez, pero los invita a demostrarle al mismo que estaba equivocado y que puede contar con ellos para la construcción de un nuevo orden económico argentino. Bien. Seba, gracias. Buen resumen entonces de este pacto de mayo, pacto que se va a dar en la provincia de Córdoba con la participación de los gobernadores. Luego sabremos en un ratito cuántos confirmaron que van a participar, cuántos no tienen ningún interés y los que se bajaron, los que ya dijeron, no cuenten conmigo. Pero eso en un ratito. Ya vamos a hacer una pausa muy cortita y les seguimos contando toda la información aquí en la pantalla de DTV. ¡Gracias! 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 La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Estorado con la fuerza del perro de los diputados. Estorado con la fuerza del perro de los diputados. ¡Gracias! Acá estamos después de la pausa y está ya preparado Pablito para seguir contándonos todo lo que dejó el discurso de Javier Milei en distintos proyectos, en distintas resoluciones, en distintas repercusiones que nos las va a sintetizar ahora Pablito en placas. Sí, vamos a repasar los nombres de lo que tiene que ver con los gobernadores que aceptaron y los que no aceptaron o en qué condiciones fueron quedando cada uno de los gobernadores y de los mandatarios después de esta convocatoria el 25 de mayo y afirmar estos 10 puntos que mencionaba recién Ceba y que los explicó muy detalladamente y que me parece que la jugada es bastante inteligente en muchos sentidos. Uno de ellos es que le pasa la pelota de alguna manera a lo que tiene que ver con los mandatarios después de muchas semanas de distintas tensiones que venimos mencionando. Dentro de los que aceptaron obviamente están alineadísimos los del PRO. Los gobernadores del PRO diría que casi inmediatamente salieron a marcarlo en redes sociales. La idea de aceptar la convocatoria por parte del presidente, Jorge Macri, Rogelio Frigerio y Nacho Torres. Jorge Macri creo que nunca tuvo demasiados cortos circuitos con la administración nacional, muy por el contrario, tiene una especie como de palabra, está palabrado lo que tiene que ver con el litigio este que mencionamos también entre nación, provincia y ciudad. Rogelio Frigerio y Nacho Torres que había sido, digamos, punto de mucho conflicto por la cuestión de la coparticipación. Estos 13 mil millones de pesos que no fueron girados y que terminaron siendo litigados y bueno, después tiene todo un curso en la justicia. Leandro Esdero que es el gobernador de Chaco, es de la UCR, es uno de los cinco gobernadores que tiene la Unión Cívica Radical que también se sumó. Y en la siguiente placa seguimos viendo los nombres de los que aceptaron. Fueron, diría, creo que, esto lo tuve que escribir el fin de semana, por eso digo tan detalladamente, son 13 los que habían aceptado inmediatamente. Después hay algunos otros que entran en zonas grises. Maximiliano Pujaro, bueno, de Santa Fe, también otro de los que aceptó inmediatamente el convite a discutir. Marcelo Orrego, del peronismo de Juntos por el Cambio, es de San Juan, Claudio Poggi de San Luis y Osvaldo Jaldo, me parece que es una nota un poco discordante. Ya venía dando, obviamente, signos de apoyo al gobierno nacional. Esta fractura que hubo acá, justamente en el bloque del peronismo, para tener tres diputados que puedan apoyar al oficialismo. No se había mostrado contrario a la posición de Nacho Torres, pero bueno, no deja de ser el gobernador de una provincia peronista. Pero ya había firmado a favor del presupuesto de bases y punto de partida del dictamen. Totalmente, sí, 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 totalmente. Digo, venía marcando muchos apoyos, pero bueno, no deja de ser toda una cuestión en sí mismo. Osvaldo Jaldo, que fue vicegobernador de Juan Manzur, digamos, hasta hace muy poquito. Se encuentran distanciados con Manzur, ¿no? Manzur al revés. Obviamente. Lo sospeché desde un principio. Sí, no, estaban íntimamente distanciados, incluso antes de que él llegue a ser gobernador. Había ahí una guerra fría que pusieron paños fríos y bueno, lograron llegar mínimamente ordenado a diciembre del año pasado. Pero bueno, es un gobernador del peronismo. Tucumán es una provincia grande. No es de la región central, pero es una de las provincias más grandes, la sexta provincia más grande del país. Y tiene mucho peso en lo que tiene que ver con el norte grande. Así que es un punto saliente. Y aparte de tradición peronista. Totalmente de tradición peronista. Ni siquiera es que él venga al peronismo, sino que es una provincia de tradición peronista. Y ves los números de la elección del año pasado y fue arrasador como ganó el peronismo. Y ahí también ganó Milei, que eso sucedió en muchísimas provincias. Pero bueno, tal cual. Es una provincia súper peronista, para decirlo de alguna manera. Y bueno, Osvaldo Jaldo entonces se alinea con la Casa Rosada. Martín Yarchora, que es del peronismo no kirchnerista, de Córdoba, que va a ser el anfitrión. Bueno, Jarlora, que también fue protagonista de, de hecho, las tensiones con los gobernadores, empieza con Jarlora. Empieza con Jarlora. Por el tema del transporte al principio. El tema del transporte. Y después lo mandó al psicólogo. Exacto. Me había olvidado lo del... Sí, Jarlora que se enteró en plena asamblea legislativa que iba a ser el anfitrión de este evento tan importante. Eso es lo que él dijo, yo por lo que sondía, en Córdoba sabían que iba a haber una convocatoria a dialogar, pero la sede parece que no estaba definida. En una provincia donde en el Balotage... Y se la definieron. Se la definieron. Buenísimo. Se la definieron en cadena nacional. No es casualidad, ¿no? Es una provincia donde en el Balotage Mireis sacó el 75% de los votos. No, no es casualidad. Me parece que, bueno, Córdoba es una provincia muy grande, con muchísimo peso en un montón de aspectos. Es la segunda provincia en términos electoral y demás. Y como decís vos, Seba, se hablaba antes del voto Fernet 70-30, ¿sí? Bueno, fue incluso más, 75-25. Un Fernet más fuerte que amor de madre, digamos. Sí, ¿no? El 75 es por encima del 70 un Fernuco potente, para decirlo de alguna manera. Aunque se supone que el 30 es para el Fernet y el 70 es para la gaseosa, ¿no? Sería como al revés. Pero bueno, sí, me quedé pensando. Es un Fernetito lavadito. Un Fernet de boliche. Ese que te pone más hielo que otra cosa. Está bien. Te lo inflan con gaseos. Bueno, Alfredo Cornejo, de la UCR, de Mendoza, no se había expresado. Fue uno de los gobernadores que no vino acá. No estaba acá en la Asamblea Legislativa. Porque estaba con las cuestiones de lo que tiene que ver con la vendimia. Bueno, vendimia en la que estuvo Victoria Villarruel, en la que estuvo Luis Petri con su esposa, con la periodista Cristina Pérez. O sea, porque también se habló de las fiestas populares como un símbolo del derroche y del despilfarro del dinero. Porque se acuerdan que también el vocero presidencial Adorni empezó a anunciar la fiesta del chorizo, la fiesta del salamín con picado grueso. Estoy inventando, ¿no? Pero como que era así enumerado. Había un par de nombres que sonaban ridículos. Claro. Tortilla al rescoldo, una cosa así, ¿no? Esa fue la que más me quedó porque dije, esto, wow, existe. Claro, pero bueno, sin embargo, de la fiesta de la vendimia no se cuestiona nada. No, de hecho fue Victoria Villarruel y calificó a la provincia de Mendoza como la provincia de la libertad. Exacto. Bueno, pero decía que Alfredo Cornejo no se había pronunciado el viernes mismo, pero el sábado en este escenario que está... La tortilla, ¿cómo dijiste? Al rescoldo, que todavía no sé qué es. Al rescoldo. A ver, ¿no? Sí, la quiero probar. Sí, aparte tengo un hambre, chicos, que cualquier cosa que... Tiene un beneficio por el lado del turismo, de la astronomía, todo eso. Sí, siempre, ¿no? Pero sí, la verdad que cuando lo escuché dije, wow. Va, no lo había escuchado nunca lo del rescoldo. Perdón. No fuimos por una tangente. No, pero es divertido. Sí, obvio. Pero Alfredo Cornejo, entonces, aprovechó ese escenario de la vendimia. Perdóname, es que no es tortilla de papas. ¿Ah, qué es? Me quiero morir. No, no, me res ilusiona. No, no. Malísimo, perdóname. Yo soy muy fan de la tortilla de papas. No, es con harina, es tipo la... Ah, una carta frita. Es como, parece, ¿sabés qué? A lo que venden en la calle, cerca de las estaciones de trenes, que se venden mucho en Venezuela también, no me sale. Arepas. Las arepas, se parece a la arepa, gracias. Están atentos ahí, Adidas. Perfecto. Es como una arepa. Ah, me res ilusionó. Sí, sí. Listo. Dale, sigamos. Entonces preferimos ir a la vendimia. No, pero hoy... Largamente, ¿no? Oh, largamente, sí. Bueno, Carlos Zahir, de la UCR, también, de Jujuy. Hugo Pasalacua, del Frente Renovador de la Concordia. Esto es Misiones, una de las provincias que rápidamente se alineó. Gustavo Saenz, provincial, que es de Salta, que tuvo un pequeño cruce con José Luis Espert, porque Espert le pidió que le devuelva la coparticipación. Bueno, me parece que Espert va a tener un rol muy importante acá, jugando conjuntamente con el bloque oficialista. Y estos son los gobernadores que se alinearon rápidamente con el... Se alinearon, es decir, aceptaron rápidamente el llamado de la Casa Rosada para poder empezar a discutir un paquete alivio fiscal, es decir, una serie de medidas que sean seguramente coparticipables y además las ley bases, que veremos en qué formato, como nos preguntábamos en bloques anteriores. Y a partir de acá me parece que empiezan ya los gobernadores que tienen alguna duda o que empiezan a marcar alguna disidencia, que tiene que ver con Alberto Beretilnek, de Río Negro, que fue senador hasta hace poco, que dijo algo así como que sonaba un poco... No sé si utilizó la palabra extorsión, pero más o menos... Imposición, ahora sí. Imposición, fue por ese lado. Rolando Figueroa, que cuando se expresó habló bien del diálogo, pero en ningún momento dijo si acepto voy a la Casa Rosada cuando me llamen. No, y aparte porque ellos están con su propia fecha en la agenda del sur. Está buenísimo lo que señalás porque el 7 de marzo está invitado el presidente también, de hecho. Que no respondió todavía si iba a ir o no iba a ir. Así es, tienen un congreso patagónico que se reúne en Puerto Madryn. Bueno, ahí también está Claudio Vidal que va a definir o dijo que va a definir qué va a hacer, qué posición va a tomar después de este congreso que se reúne en Puerto Madryn. Raúl Jalín de Catamarca, otro hombre del PJ que dijo el PJ tiene que ir a Córdoba. No dijo sí o no, pero dijo tiene que ir a Córdoba. Me parece que Jalín también viene... ¿El hombre de todos habló como si fuera vocero de todo el grupo? No, bueno, lo entrevistaron en una radio y él dio su posición más bien personal. Yo creo que, bueno, viene dando algunos señales de acercamiento. Se reunió hace poco con Guillermo Franco y demás. Y en la última placa tenemos, bueno, los gobernadores que están muy distanciados de la Casa Rosada y que uno a priori entiende que no va a haber demasiado contacto. Kicillof, Infran, Quintela, Silioto, Provincia de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y La Pampa, que son, si se quiere, un núcleo de peronismo más duro que uno entiende que no va... Y si van, van a ir con tesitura de combate más que de acuerdo. Bueno, ¿hay más o está listo todo? No, no hay más. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí están, entonces, pasando listos, cuidado a la cámara, compañero Seba. Viste, te vi que no ponías el guiño y te estabas por cruzar y te toqué la bocina. Bueno, ahí está, entonces, parte de las características que va a tener este pacto convocado por el presidente Javier Milei. Vamos a compartir más voces de los protagonistas y también a compartir otro tramo de lo que dejó la apertura de sesiones ordinarias. El informe de situación de la 114 dependencia de la Administración Pública Nacional, realizado por la CIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado, ha arrojado información alarmante, entre las que destaca una deuda con salida de cerca de 3.000 millones de dólares en bienes y servicios sin pagos. Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla, lo controla mal. Diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible, para beneficio del burócrata de turno. Tal vez el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retorno que terminaron en los bolsillos de los políticos. Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado el Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno. Bueno, hasta ahí otro tramo del discurso de la inauguración de las sesiones ordinarias por parte del presidente Javier Milley. Le damos la bienvenida a la diputada Agustina Propato de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás Agustina? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Melina. Bueno, ahí estábamos escuchando un tramo de la descripción del Estado en el que el presidente Milley dice que encontró al país y después estábamos conversando recién acerca de este pacto que pretende convocar en la provincia de Córdoba, el pacto de mayo. ¿Cómo repercute esta convocatoria? Bueno, no sabemos, ¿no? O sea, muy experimental todo, muy inédito, un discurso muy tribunero, muy estridente. Ahí veíamos que exultantes aplaudían los de la bancada de la Libertad Avanza. Pero todo eso en el marco de una dosis realmente importante de un personalismo mesiánico y fundacional en donde en esta tabla que supuestamente había anticipado una tabla de Moisés, el presidente propone prácticamente refundar en un pacto social nuevo la Argentina. Esto, por un lado, que sin lugar a dudas, y como argentina y como diputada nacional, incluso como representante del pueblo de la provincia de Buenos Aires, vale decir que ese cálogo me parece que sí, que hay que discutir todo abiertamente. Ahora bien, esto en un contexto en donde en Mileilandia se propone un montón de cosas que pareciera que cualquiera podría adherir como ideas fuerza. Ahora bien, en el marco de esta propuesta pasa esto, esto de la caída del consumo en el día de hoy y esta registración que es impactante. La caída de lo que es la actividad comercial en febrero se registra en un 25%, un 10% de combustibles, el 30% en indumentaria, 29% en la construcción. Esto es terrible lo que voy a decir ahora. El 8,5% de la caída en el consumo de supermercados. El 14% el consumo de la caída en farmacias. El 9% en medicamentos. Entonces, esta es la dura y cruda realidad que tenemos. Argentinos renunciando y resignando, digamos, la cuestión alimentaria, renunciando y resignando el derecho a la salud. Y en el marco, bueno, un discurso que insisto, la verdad que desde el punto de vista comunicacional creo que está muy bien asesorado el presidente. Bienvenido sea si hay una realidad detrás de todos estos anuncios de discutir, como por ejemplo en el decálogo, esto lo digo como buena herencia, la coparticipación federal. Una coparticipación que es absolutamente inequitativa, que no está bien distribuida, que no abona a los principios constitucionales. En el artículo 75, inciso 2, en donde dice que esta coparticipación, que debió haber sido subsanada, porque tenemos una ley del 88, que en un momento se resolvió de manera, bueno, emparchada con el Fondo del Conurbano, que después todos conocemos, quedó desactualizada la ecuación, claramente la provincia de Buenos Aires significa una gran injusticia, aportando los bonaerenses como motor productivo de la Argentina en un 37% el Producto Bruto Interno del país, este es nuestro Producto Bruto Geográfico, y devolviéndonos menos del 22%. Esto significa, Melina, claramente, falta de desarrollo en infraestructura para los bonaerenses, falta de recursos económicos para realmente poder hacer que la provincia funcione como, además como proporcionalmente a lo que aporta. ¿Y el gobernador Axel Kicillof irá a este Pacto de Mayo? La verdad es que no lo sé, al mismo tiempo es un Pacto de Mayo que te dicen prácticamente como una especie de propuesta leonina, si no adherís de la manera en que pretendió que es, primero aprobando la Ley Bases, que acaba de naufragar en el Congreso de la Nación, y aparte poniendo de manifiesto algo que creo que políticamente todos los dirigentes de todo el arco político tenemos que replantearnos. Los diputados somos representantes del pueblo, de las provincias que nos han votado, no somos representantes de nuestros gobernadores. La verdad es que esto es muy importante decirlo, porque al mismo tiempo parece que este condicionamiento de sale la Ley Bases, entonces voy a discutir el pacto, que por supuesto, insisto, tiene principios muy importantes que hay que discutir en la Argentina. O sea, el marco laboral que hay que discutir en la Argentina lo tenemos que discutir de todos los partidos políticos, el marco de la distribución de la coparticipación una reforma política lo tenemos que discutir. Ahora, si de repente antes de plantearte una reforma política te están planteando la supresión del sistema de financiamiento público a los partidos políticos, está claro que vamos a lo que casi prácticamente estamos sin esa supresión, que es a representantes de las grandes corporaciones sentadas en las bancas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, porque ¿quién puede garantizar el financiamiento? Sí, claro, aquellos que están financiados o que son simpáticos para BlackRock, para los grandes fondos de inversión, para Elon Musk, para las grandes fortunas transnacionales, tendrán garantizados los recursos. Hablando de recursos, ahora te pregunto por los recursos naturales, que es otra discusión y que es otra cuestión que está ahí enunciada en estos mandamientos que propone la ley. Y es fundamental. Yo creo que esta, has dado la tecla exacta, desde hace varios tiempos venimos escuchando a lo que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos en su última visita, a Bing, exactamente, al canciller, a Cameron, que ha estado hace poquito tiempo en las Islas Malvinas, diciendo que los países de esta región son para ellos hoy un objetivo de seguridad nacional en virtud de que tienen un gran interés en los recursos naturales. Recursos naturales que nosotros componemos, por ejemplo, en el Triángulo del Litio, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, en materia de gas, en materia de agua potable, por ejemplo, agua dulce, la Antártida es la segunda reserva de agua dulce del planeta. Ojo que en cualquier momento no digan mi ley que es deficitaria y que las campañas antárticas son deficitarias y que quieran empezar a rifar. Viste que ahora está de moda la Argentina de remate. Realmente, a ver, hoy estamos asistiendo a una flexibilización del marco jurídico de la explotación de los recursos naturales que no se discutió en la ley ómnibus, pero que de alguna manera ya está presente y vigente en el DNU. ¿Y qué crees que va a pasar con el DNU? Mira, la verdad es que lo del DNU ya ha configurado un daño, independientemente de lo que suceda. Mi análisis, por ahí todavía no conocemos los efectos que ha surtido el DNU hasta esta parte. Desde el 20 de diciembre que está vigente, ¿no? Recordemos siempre esta instancia. Siempre digo que un minuto y medio le tomó a Mauricio Macri contraer la deuda más grande histórica con el Fondo Monetario Internacional y perpetrar probablemente un daño, un condicionamiento económico, social y político para la Argentina de aproximadamente 50, 100 años. Permitime hacerte esta cosa, claro, muy poco precisa, de poca rigurosidad científica, pero la verdad es que antes es imposible revertir ese daño, lo estamos viendo en las consecuencias ahora. Entonces digo, fíjate qué es lo que pueden ellos lograr desde el 20 de diciembre a esta fecha, prácticamente 80 días, que son los que lleva mi ley como presidente, en este marco de flexibilización, por ejemplo, de explotación para los recursos naturales, en este marco de flexibilización para la desregulación económica, que la vemos acá, en estos datos que arrancábamos al principio anunciando que tienen estos efectos sociales, todo lo que pueden haber hecho. Todavía no conocemos. Ahora bien, sí conocemos que en el mismo marco de reglamentación, tanto de la ley que reglamenta el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, como de la propia Constitución, dicen y garantizan que los efectos surtidos de estos decretos de necesidad y urgencia, hasta tanto, por ejemplo, se rechacen, que ojalá sea lo que suceda en las cámaras, tienen consecuencias y derechos adquiridos, o sea, producen derechos adquiridos inobjetables para el Estado Nacional. Después no podés ir para atrás en el recinto. No podés ir para atrás. Por ejemplo, la flexibilización de lo que es la política agrocomercial, que todos conocemos, ¿no? Quienes son las familias que están intentando formar parte, te diría, casi del diseño, implementación, etcétera, de todo lo que es la política agrocomercial. Eurnequian, quien fue el empleador del presidente durante muchísimos años, es un asesor muy cercano, Elstein. Bueno, este tipo de cosas pueden estar hoy siendo, de alguna manera, comprometidas en la República Argentina y realmente todavía desconocer. Tengo un minutito final y te quería preguntar porque salieron hoy varios proyectos y resoluciones en relación a la agencia Telam, al cierre de la agencia Telam que esta madrugada fue ya vallada y se asentió el personal, por lo menos se los dispensó. ¿Qué van a hacer desde el bloque con ese tema? Mirá, Melina, al principio pienso que ustedes deben estar sintiendo preocupación, ¿no? Como parte de la familia de periodistas, de comunicadores, de formadores de opinión y solidaridad, seguramente, porque son 700 personas que hoy están con una angustia del miedo a qué es lo que va a pasar en el futuro ante la pérdida del trabajo, ¿no? Y me parece también otra cosa, digamos, muy importante lo que tiene que ver con la pluralidad de las voces, ¿no? De hecho, no quiero comprometer a nadie, lo voy a decir por mí misma, este canal que es tan valioso para la agenda legislativa está siendo condicionado en su publicidad para que esta información llegue a cada uno de los argentinos que, bueno, que representamos, que tenemos la obligación de representar. La verdad que es muy tremendo, he suscripto, por supuesto, un proyecto para acompañar y solidarizarme con Telam, pero me parece que hay que ser muy enérgicos y muy solidarios, porque esto me recuerda a esta obra literaria de Brecht, ¿no? O sea, primero vinieron por alguien y a mí no me interesó porque no era yo, y me parece que esto se está difundiendo y propagando de una manera tan brutal que, bueno, entiendo que todos los argentinos, independientemente de nuestras posturas ideológicas, de nuestras posturas, bueno, si querés decir nuestra pertenencia de clase, debemos ser solidarios para poner un freno a estos avasallamientos. Me parece muy grave, muy grave, hay cosas que me parece que exceden cualquier postura política y requieren unicidad y criterio en esto que tiene que ser el criterio de la razonabilidad. Lo mismo que la agresión que se propone todo el tiempo y que repudio, yo todavía no salgo de mi asombro, Melina, de que me parece poca la reacción que ha tenido el pueblo argentino en general, por ejemplo, con el agravio que el presidente ha hecho a las personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Y le digo esto como un ejemplo que me parece que ilustra cabalmente que necesitamos ser más sensatos a la hora de discutir las cosas y no estar con nuestros sesgos ideológicos y políticos y ser muy firmes con esto. Y esto me parece que también lo integra este tema que trae. Muchas gracias, diputada, muy amable. La verdad que estamos sobre el final del programa, así que nos vamos a despedir con usted. Gracias por su visita, por su participación. Muy interesante poder charlar como siempre. Y a ustedes, gracias por haber estado del otro lado. Obviamente se quedan en la pantalla de TV, ya llega José Di Mauro con todo su equipo y nosotros nos reencontramos mañana a las 13 horas con más información parlamentaria. Chau. 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 Chau.